Ahora estás con él, pero le eres infiel conmigo Dile que por la noche nos vemos a escondidas Dile que tú eres mía, en la cama te doy todo el día Dile que tú eres mía Dile que me amas a mí, que no lo quieres a él Que se vaya a joder, a otra parte Que me prefieres a mí, que estás cansada de él Y que aprendes a cuchar porque está grave Dile que me amas a mí, que no lo quieres a él Que se vaya a joder, a otra parte Dile que me prefieres a mí, que estás cansada de él Y que aprendes a cuchar porque está grave Ya tengo la vida marcada en el way Tú eres el aguante, tú y yo soy la ley Como Sacha Gray Si te arrodilla te pongo a cantar más bonito que lana del rey Ya vendí tus panties en Ebay Se ven, yo soy loco, mucho de cosplay Conmigo de brefa, tú comes langosta Cuando nos vi un plato de cosplay Dile que no conocíme en Habano Y me tomaste la mano Dijiste que yo era tu tipo y que la hora contigo sería un regalo Eres una demonia con cara de ángel Y yo en la cama soy un diablo Pasa tu phone y grabémonos pa' mandarle un video, Julio Ahora estás con él Pero le eres infiel conmigo Dile que por la noche nos vemos a escondidas Dile que tú eres mía En la cama te doy todo el día, baby Dile que tú eres mía Dile que me amas a mí Que no lo quieres a él Que se vaya a joder a otra parte Que me prefieres a mí Que estás cansada de él Y que aprendes a cuchar porque está grave Dile que me amas a mí Que no lo quieres a él Que se vaya a joder a otra parte Que me prefieres a mí Que estás cansada de él Y que aprendes a cuchar porque está grave Robertito es la tercera Anyway R3 Si o no da silba JVN Récord Ella toda la noche me le pierde Ey, le poye Pa' y me pa' esa noche ese enfreno Si o' que no la jugamos Mira la vecinita Acuérdate que siempre se va tu marido Cacheteo esa tapa